Un par de recomendaciones que van a dar a juego sobre un valor tecnológico de los grandes, Microsoft, Mizuho, le acaba de aumentar precio objetivo desde los 420 dólares hasta los 450, el otro valor es financiero, BlackRock cayendo tras la rebaja de JP Morgan, recorta su consejo a neutral desde sobreponderar, dice JP Morgan que su postura sobre la acción de BlackRock es cada vez más cauta ante la ralentización del crecimiento orgánico de la firma de la compañía y añade que BlackRock está perdiendo cuota de mercado en el negocio de ETFs de renta variable. Antonio Castelo y Broker, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes Javier, ¿cómo estáis? Como siempre listos para hacer balance de la semana. Un poquito más de dudas después de atracones recientes, Antonio. Bueno, hoy es un día un poco raro, vencimiento generalizado de opciones y futuros, esto siempre genera un poquito de volatilidad y de complicaciones en el mercado. Algunas declaraciones, pues bueno, echando un poquito de agua fría en el fuego que encendieron la semana pasada la FED, especialmente con su tono más dovis de lo esperado. Y Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra que marcaron un tono más duro, pero bueno, tampoco frenaron el optimismo inversor. Y bueno, el resumen de la semana, pues lo habéis anticipado ya. Terminamos con ganancias generalizadas. Aquí tenemos el gráfico del SP500, séptima semana consecutiva de avances, el Dow en máximos históricos. Y en Europa, bueno, pues la semana va a terminar un poco más planita, pero bueno, en cualquier caso también, pues vemos en el Eurostoxx50, vemos tono positivo. No tanto en el IBEX, también es verdad que IBEX llevaba una subida acumulada bastante importante. Ahora hablaremos, en algún momento hablaremos de él y como siempre de sus componentes, que son los que marcan, queramos saber lo que es lo que pasa. El DAX, pues bueno, va a terminar más plano, pero en general bien. Un poquito de atención a China, hoy ha mejorado un poquito sus índices, pero van arrastrados de hechos a la semana, pero llevan un año complicado. El Hansen pierde un 14% en lo que va de año y vamos a tener que prestar, yo creo, bastante atención a China. Con todo, si nos vamos de nuevo a las bolsas occidentales, vamos a poner ahora velas diarias, que aquí lo vamos a ver mejor para lo que os quiero comentar. Lo que tenemos es que la elevada complacencia inversora que tenemos muestran a los principales índices unos niveles de sobrecompra, como vemos aquí, bastante importantes. Tanto en el caso de Estados Unidos, si volvemos a poner el SP500, como en el caso de Europa, el Eurostox de 50, pues bueno, lo vemos aquí que está claramente en niveles de elevada sobrecompra. Y luego también el VIX lo tenemos absolutamente en niveles muy, muy, muy históricamente muy bajos. Entonces, claro, esto es un riesgo, porque a poquito que el mercado pueda dar la vuelta, pues bueno, los movimientos pueden ser bastante fuertes. Yo creo que ya, de todas formas, lo que queda, el mercado, yo creo que ha hecho la foto y teniendo en cuenta que no hay grandes datos, grandes referencias, de aquí a 31 de diciembre, pues yo creo que no vamos a ver muchos movimientos. En cuanto a la rentabilidad de los bonos, pues bueno, como tú decías, vemos también, si nos ponemos de nuevo en velas semanales para tener un poco más de dimensión, pues bueno, vemos que la rentabilidad del bono americano de 10 años, pues ha bajado de una forma bastante notable en la semana. Lo mismo podemos decir del bono alemán y bueno, aunque de alguna manera el sentimiento o el mensaje que quiere dar el Banco Central Europeo y también el Banco de Inglaterra, pues han sido un poco más duros que la FED, pues vemos que también las rentabilidades del bono alemán, como en el bono a 10 años británico, han bajado. Vamos a dar un vistazo a la prima de riesgo, que vemos que ha tendido también, ha tendido a moderarse esta semana, vemos aquí la vela roja, esta es la prima de riesgo española, aquí tenemos la italiana. Después del repunte de la semana pasada se ha moderado, ¿por qué? Pues por la decisión del Banco Central Europeo de retrasar a la segunda mitad del año la aceleración de su balance, que ha favorecido esa moderación. Pero bueno, seguimos viendo algún riesgo para que esa moderación se mantenga en los próximos meses. En el caso de las divisas, pues vemos también que efectivamente el dólar que había sufrido las semanas anteriores, pues bueno, tenemos aquí el movimiento que ha tenido más débil, la reducción de las previsiones de... Perdón, estoy confundiendo, el dólar, lo tenemos aquí, el mensaje más duro empleado por el Banco Central Europeo ha contribuido todo lo contrario a una recuperación del euro, una mayor debilidad del dólar. Y yo creo que también es un poco prematuro apostar por un movimiento sostenido en este sentido. Yo pienso que el dólar debe de irse más hacia niveles que ha estado hace unos días entre 0,4 y 0,8 que hay arriba. Y luego, pues con el dólar que hemos visto más débil, pues si nos vamos ya a los futuros de materias primas, en concreto el BREN, pues hemos visto que por una parte la reducción de las previsiones de la oferta de la agencia internacional de la energía o los recortes de existencias también han permitido poner un poquito de suelo. Vemos esta semana pues una vela un pelín más verde, suelo de alguna forma, a las bajadas que habíamos tenido en los últimos días. Y de alguna manera también, pues bueno, ya hay un riesgo de que aquí a estos niveles pueda empezar otra vez a rebotar un poco. Y en el caso del oro, pues también lo mismo, hemos visto que lo del dólar y ese sentimiento de bajada de tipos de interés, pues han provocado que después de la bajada de la semana anterior lo volvamos a ver por encima de los 2.000 dólares, 11. Enseguida echamos un vistazo, como decías, a Bolsa Española, también un poquito bancos centrales, pero os damos cuenta, nos permites Antonio, de la apertura de la bolsa americana. Claro. Y además acaba de conocer ese dato de producción industrial, se recupera modestamente en noviembre, hubo en octubre caída de seis décimas, subida el mes pasado del 0,2% intermensual, la producción industrial que sigue bajando de esa forma un 0,4% en tasa interanual. ¿Qué hacen los índices, Paul? Pues están acusando las últimas palabras, declaraciones de Williams, de la Fed de Nueva York, que dice que un recorte de tipos en marzo es prematuro. El mercado estaba especulando con que el pivote se iniciase ese mes. Ahora el índice Dow Jones está recortando ya un 0,26% hasta 37.150 puntos. El S&P 500 está en 4.709, cede un 0,19% y el Nasdaq, que es el que se mantiene con números verdes, subo un 0,33% hasta 14.812 puntos. Y esto gracias sobre todo a Intel, que está liderando con una subida cercana a la 3% tras presentar a sus nuevos microprocesadores de inteligencia artificial. En el grupo de ganadores del Dow vemos también a la aeronáutica Boeing y Walgreens Boots, que suben un 1,2% y un 0,2% respectivamente. Y los tres valores más castigados en el índice de los Blue Chips son United Health, que retrocede un 1,6%, Visa, abajo un 1,2%, lo mismo que Johnson & Johnson. Y un par de minutos todavía de charla con Antonio Castelo de Ibroker, Banco Central, Reserva Federal. ¿Se han cambiado la chaqueta Powell y Lagar en las últimas semanas, Antonio? Sí, bueno, la verdad es que ha sorprendido el tono más light de Powell versus el tono más duro de Lagar. El tono más duro tampoco mucho, ¿no? Porque, bueno, ese anuncio de las reinversiones de vencimientos del programa PEP, que se van a mantener durante toda la primera mitad del año, pues, bueno, favorece un poquito también el optimismo inicial, ¿no? Bueno, nos sorprende, digo, porque, bueno, la economía americana, pues, aparentemente está más fuerte que la europea, que ya habíamos hablado muchas veces, que hace unos meses decíamos, que de subir tipos, que lo veía muy difícil, tenía más sentido que se subieran otro cuarto de punto más en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Pero al final, un poco, ese mensaje ha sido diferente. Yo creo que también, con todo, el mercado sigue siendo bastante optimista, ¿no? En Estados Unidos el mercado está anticipando unos 70 puntos básicos por debajo de lo que la mediana de previsiones del comité contempla, es decir, prácticamente el doble, ¿no? El comité contempla una bajada de 75 puntos básicos y el mercado prácticamente el doble, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, yo creo que ahí va a haber sustos. O bien la fortaleza de la economía y las presiones inflacionistas subyacentes llevan al mercado a elevar sus expectativas de tipos, en cuyo caso, pues, veríamos repuntes en las rentabilidades de los bonos y caídas en las bolsas, o bien, es verdad, que la moderación económica, pues, da argumentos importantes para que sean los miembros del comité de la Observa Federal los que acaben por volver a revisar o bajar sus previsiones de tipos, ¿no? Entonces, bueno, pues, vamos a ver un poco cómo se cuece todo esto. El problema está en que va a ser la Reserva Federal quien va a llevar la llave de las bajadas de tipos. Y si la Reserva Federal decide bajar tipos y decide bajarlos antes, va a obligar al Banco Central Europeo y al Banco de Inglaterra a seguirle, porque si no, van a ver cómo el euro y cómo la libra se van a revaluar con respecto al dólar y para sus exportadores, pues, esto no va a ser bueno. Sería bueno para la inflación, desde luego, pero no bueno para sus empresas y sus exportadores. Entonces, yo creo que si la Fed realmente mueve ficha, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra se van a ver obligados a seguirle. Y en un minuto, Antonio, que llevamos ya un poco mal de tiempo, Bolsa Española, ¿te sorprende el comportamiento de los bancos en comparación con el resto de europeos, incluso los estadounidenses, si estos ven más cerca los recortes de tipos? ¿Y sorprende quizá menos las subidas en las renovables? Bueno, vamos a ver el tema de los bancos. Si pensamos que los tipos de interés van a bajar y van a bajar antes de lo pensado y van a bajar más, pues, lógicamente, a los bancos les va a afectar. ¿A qué bancos les va a afectar más? Pues, a los bancos que tienen un perfil más doméstico, a CaixaBank, a Sabadell, a Bank Inter, a Unicaja, menos a BBVA y al que menos es a Santander, que realmente es el que tiene el negocio más diversificado. Pero, bueno, habrá que ver, como digo, si realmente estas bajadas de tipos se producen y se producen tan pronto como el mercado espera. El tema de las renovables, pues, además de los acuerdos a los que se han llegado, que habéis dicho, y que, bueno, pues, que si apostamos por el sector de las renovables, pues, políticamente, se tiene que apoyar a las renovables, les está pasando todo lo contrario, ¿no? O sea, mencionabais antes a Aciona Energías Renovables, que lleva un año, pues, absolutamente complicado y que, sin embargo, pues, en las últimas sesiones ha subido con fuerza. ¿Por qué? Pues, porque si hay una previsión de bajada de tipos de interés, estas empresas que todavía necesitan mucho dinero para hacer sus inversiones y para ponerlas en marcha, pues, se verían, lógicamente, beneficiadas. Si, además, políticamente hay algún tipo de acuerdo para favorecerlas y beneficiarlas, pues, bueno, pues, aquí tenemos la reacción que ha tenido, pues, un valor que había sido, o que está siendo el peor en la bolsa española este año. Se ha dejado un 20% a pesar de la subida de ayer y hoy. Pero que, por otra parte, también, pues, los analistas, que habían bajado mucho el precio objetivo, dan un precio objetivo de 32,60 euros por acción y, a pesar de esta subida tan vertical de estos dos días, pues, está cotizando todavía con dos cuantos importantes. Seguramente, si este proceso de bajada de tipos se produce y esos acuerdos a nivel político se producen, los analistas se verán obligados a revisar a la alza estos precios objetivos. Me vale lo mismo el caso de Solaria, ¿no?, que es otra empresa que, bueno, pues, que tampoco ha llevado un buen ejercicio, pero que vemos aquí que, en los últimos dos días, pues, han subido sus acciones de una manera importante. Es un poco el contrapunto de lo que ocurre con los bancos. Seguida, comportamiento de bolsas europeas. Antonio Castelló y Broker, que tengas muy buen fin de semana. Hablamos próximo viernes. Un abrazo. Igualmente, Javier, un abrazo para todos. Buen fin de semana.